En el día de hoy, Esparta y yo nos vamos a tener que enfrentar a... ¡Las escaleras más épicas de Minecraft! ¡Madre mía! Tenemos la escalera Noob, la escalera Pro, la escalera Dios y la escalera Hacker. Y en cada una de ellas debemos de sortear distintas pruebas o obstáculos. Como parkour muy peligrosos, como elige la puerta correcta o morirás, nos tendremos que enfrentar a innumerables voces o momentos tan peligrosos como un laberinto. ¡Con cuidado que no te pierdas, Esparta! Así que no te lo pierdas, suscríbete y dale a like para no perderte ningún vídeo como estos. ¡Suscríbete allá abajo! Pues nada, aparta, yo estoy deseando empezar ya. ¡No, no quiero! ¡No quiero subir escaleras! ¡Qué pereza! ¡Pues por qué pereza! ¿No podríamos irnos, no sé, a dormir o algo así serían? ¡Sí! ¡Sí! ¡A dormir quiero! ¡No quiero dormir! ¡No, tú no! ¡A dormir, no! ¡Que me robas todas las camas! ¡Lo que ahora empieza! Mira, 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 tengo una idea. Si la gente se suscribe y le da like, en el próximo vídeo podemos hacer un vídeo de Kamanu, Kaman Pro y Kamanhacker. ¡Sí! ¡Denle like! ¡Denle like allá abajo! ¡Reventar el botón de like para eso y comentarios! Pero ahora aquí hay que ir a lo importante, Tim, la importancia, lo importante, hay que elegir la escalera, jaque. ¡Venga, pues elíjela! No, mira, yo le doy y te la doy a ti, va a ser tú zona. ¡Observa! ¡Ja, no! ¡Es tuya! ¡Es tuya! ¡Está toca la noob! ¡Está toca la noob, pringo! ¡Qué asco! ¡Qué asco! ¡Pero, espérate, espérate! Equipate un poco, porque si no vas a perder las cosas. Yo me equipo por si acaso, por si las moscas esparta, por si las moscas. Creo que en el noob no nos va a hacer falta equiparnos, eh. Pero bueno, me pongo el escudo con un noob. Por si acaso, por si acaso, un noob... ¡Noob! ¿Cara lo sabes? ¡Noob! ¡Noob! ¡Dios mío, no, por favor! ¡Para, para, 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 para el barrio! ¡Para, vale, vale! ¡Venga, vale! ¡Todo tienes que pasar! Bueno, me lo voy a pasar yo contigo, ¿vale? ¡Oye, por qué me siguen, por qué me siguen tus fans! ¡Por qué me siguen a ti! ¡Qué pasa, chicos! ¡Chirivikis, cómo estáis? ¡Vamos! ¡A suscribiros! Es una firma de libros, claro. ¡A ver, yo te confirmo y se la agresiva se la firma de libros, eh! ¡Aaah! ¡SOL AGGRESIVOS TIPA! ¡Quieren autógrafos, pero autógrafos! ¡Dale, no! ¡Te agrofotéis, te voy a dejar! ¡Ah, hay un autógrafo, chicos! ¡Claro! ¡De uno, 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 uno! ¡HECABA! ¡Espera, la cava! ¡No, no, no! Pues, bueno, lo mejor va a ser no caerse, eh. ¡No puedo contra las masas! Voy a hacer parkour mejor que tú. ¡Que te de pena, chaval! ¡Mira, mira, mira, mira! ¡Aaah! ¡Que parkour más increíble! ¡Es horrible! ¡Nos tienes que hacer así, así! ¡No, corrido! ¡SALTO VELOCIDAD! ¡JAYU! ¡VOOOOOOY! de una de una de una de una toda brinda o como diría la abuela despacio pero con buena letra esto ha sido más difícil del mundo que no me tiren que no me tiren si tengo que llegar hasta ahí que no me tienen pero apartamente vente conmigo estoy yendo estoy yendo estoy yendo hay una cosa esperándonos a por ello a por él vamos a ver el ambrosio y un montón de vida productora por lo que tiene que hacer esto es aquí fuera fuera se que pega si ya te digo que se están pegando muere muere he muerto uno he muerto uno no he matado a uno que no se ni hablar yo me encargo a Ambrocio yo de su hijo estoy matando a tu hijo Ambrocio oye pero no se aguanta nada le dieron espacios y se murió se desmayó es que esta muy fuerte hay un hijo Ambrocio perdóname a tu papá lo siento menos mal creo que hay que encontrar un botón ah no me lo han dado claro manda un botón cuando han matado a Ambrocio manda un botón entonces podemos salir de aquí pero se ha salido tu déjame salir a mi tu turno ha llegado mi turno ha llegado esparta pues vamos a dar y porque me lo llevo yo porque me he estado en la mesa porquería porque te pones arriba te pones arriba inútil perdón es que soy un mono soy tengo complejo de mon pues el pro chaval no se toca el pro ahora yo solamente quedan el hacker y el dios eh hombre todo el mundo sabe que tú eres el no y yo soy el pro del no 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 todo el mundo sabe que yo soy el hacker y te es el dios como va de rápido esto como va de rápido esto es que sube es que si para lo controles esta velocidad es que es demasiado rápido para mi es que va de una coleja pero al final no va de salir no hace falta no hace falta es que muy para los lados pero vete tranquilo reto ahhh 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 no es que me caigo me he quemado me he quemado te ayúdame He visto algo, he visto algo muy interesante aquí Pero muérete ya, ¿no? Ahora sí que lo hago, lo hago por arriba, toma, toma Tienes que llegar al barcuro invisible No hace falta el barcuro invisible porque lo hago así ¡Eh! Hay otro bus, hay otro bus ¡Eh! ¿Has visto que ya no? Es una bestia, nada más, yo voy a seguir por mi barcuro invisible, a mí me gusta ¡Pero ten cuidado que hay un boss, que es muy pro! ¡Pues es tu problema, yo voy por el barcuro invisible, aquí nadie me ve, ese invisible ¡Oh, oh, oh! ¡Yo no! ¡Quiero morir! ¡Mira, mira! ¿Qué? Si lo veo, veo los invisibles Estás pidiendo haciendo trampas, eres un barcuro de ejemplo No, no he tenido trampas, es un barcuro invisible Aquí no, aquí no hay un invisible, mira, no estoy aquí ¿Anda ahí? ¿Y cómo llegó hasta ahí? Ah, mira, aquí hay otro ¡Sí! Tiene que haber otro, tiene que haber otro más cercano, ¿no? Porque hasta ahí no puedo saltar, ¿o sí? Yo no veo más, creo que tienes que saltar hasta aquí, encima de ti ¡Oh, oh, oh, oh! ¡Oh, oh, oh! ¡Lo he hecho, lo he hecho! Y aquí salta, salta que hay otro ¡Sigue, sigue mis pasos, sigue mis pasos! ¡Ahí salta también! ¡Uy! ¡No me pierdas, el tipo, tienes que saltar hasta aquí! ¡He saltado, he saltado! ¡He llegado! ¡Qué bueno eso! ¡Alta aquí, hasta aquí tienes que saltar, salta! Vale, vale, pero quítate que estás muy gordo ¡Ay, pobrecito! Oye, oye, pero es que no insultar No, no, es que el loco me tira para abajo ¡Uh! ¡Uh! ¡Ya está, ya! ¡Bueno, bueno, bueno! ¡Mira! Lo he encontrado, está allí en el otro lado ¡Ah, sí, sí, sí! ¡Ahí también, ahí también! ¡Ahí también, ahí! ¡Toma! ¡He llegado, he llegado! ¡Pues yo soy un chico legal, no sigo tus pasos! ¡Tienes que seguirlos! ¡No quiero seguir tus pasos! ¡Yo llego legalmente! ¡No, mi espada! ¿Dónde estás? ¿Allá arriba? ¡Tiene mis espadas y queda bueno! ¡Sigo con mi hacha! ¡Estoy listo, Timba! ¡Sigue mis pasos! ¡Adiós! ¡Muy bien! ¡Mátalos a todos! ¡Estoy aquí como que mátalos, ves! ¡No, yo me escondo aquí detrás! ¡Es tu maldita isla! ¡Sube! ¡Venga, voy! ¡Oh! ¡No! ¡Apunte, Pe! ¡Es mejor eso que morirse! ¡Mira, mira! ¡Me están uniendo, Timba! ¡Tenemos un problema! ¡Me sigue! ¡Bueno, le podemos dar desde aquí! ¿Él es bueno o malo? ¡No! ¡Son malos! ¡Dale, dale! ¡Yo los distraigo, yo los distraigo! ¡Dale fuerte! ¿El para qué cosa de quién? ¡Oh! ¡Le ha matado de dos golpes! ¡Si soy el mejor! ¡Es que el problema no es el grande! ¡El problema son los seranitos! ¡Son los pequeños! ¡Sálvate! ¡La verdad que sí! ¡Quita! ¡Venga fuerte! ¡Venga fuerte! ¡Venga, yo estoy contra 20! ¡Ayuda! ¡Bueno! ¡No te preocupes! ¡Sálvate! ¡Es falta! ¡Aguanta poco! ¡Ya está tu papá que iba a ayudarte! ¡Uh, ¡uh! ¡me sigue todo! ¡Seguro! ¡Me sigue todo! ¡Y tú para que la quiere que aquí te está pegando! ¡A pegarle más! ¡Toma! ¡Quita! ¡Toma! ¡MUELA! ¡Bueno! 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 No me eres enemigo, no me eres enemigo Yo no, yo no, yo no Porque tengo el botón Y te has dado un botón también Hombre, tengo el botón, chaval Ahora quita, muere, muere, salgo yo Ah, venga, he salido yo ¿Cómo te vas tú primero? Porque soy el mejor A ver, Esparta Elige tú ahora Yo digo, digamos, una cosa ¿Qué te parece si los dos hacemos la tirada seguida y vemos quién es el hacker y quién es el... Venga, a ver, a ver quién sería el dios y quién sería el hacker Yo soy el ha... hacker No me enfoque de decir porquería Él es el dios Bueno, ser dios también mola, eh Ser dios es la leche Pero quería ser hacker, yo soy un tramposo Bueno, toma, pues te lo cambio No quiero tus porquerías, no quiero tus porquerías, yo soy un dios No necesito tu benevolencia, maldito hacker A ver, a ver Observa mis escaleras Oh, hola, que rápida soy Pero esto lo puedes subir dioses aquí, no entras ¿Cómo? ¿Cómo? ¿Qué? 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 Yo soy el dios Yo soy el dios Abre espacio, quita, quita Vamos, vamos, lento, que eres más lento Que el caballo hermano A ver Espérate, espérate, tienes que irte para darles bienvenido Avisla Es un trivia Observa Solo aquellos cuya alma sea pura Lograrán pasar estas puertas Olo Los pecadores serán castigar ¿Pero los pescadores? ¿Por qué van a morir los pescadores? Pobrecitos Ah, pues no sé, pero si tienes caña, ve tirándola Porque aquí no entran pescadores Oye, yo tengo caña, yo tengo caña afuera Aquí solo carniceros Exacto, dame la mirada Vale, vale, vale Los carniceros si son muy buena gente, no tengo carniceros Exacto, entonces ahora tienes que elegir una de las tres puertas La que tu, tu, la que tu corazón pecaminoso te diga que es No, tienes que elegirla tú, que esta es tu isla Venga, primero tú Primero tú, primero tú Yo sé cuál es la respuesta Yo tengo un corazón puro, ves Hola, 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 sí que lo he hecho bien Qué asqueroso Yo tengo un corazón puro, yo no vale que elija Tienes que elegir tú para probar si eres digno a la isla Pues elijo esta Nooo, esta no era A ver, te voy a dar una pista Tiene que ser esta aquí, esta aquí A ver, a ver, sí verdad Pues esta ¿Pero cómo las haces todas? ¿Has hecho tu el mapa o qué? No, yo te digo que esta es mi isla Yo tengo un corazón puro No vale que yo bote porque... Elige tú otra vez, no vale Elige tú otra vez Me cago en todo, me cago en todo ¿Qué te pasamos ahí? ¿Qué haces ahí? Me cago en todo Que yo también he entrado Son anormales o han enloquecido Sálvame, Esparta, sálvame ¿Cómo vas a entrar? Que hay un tío mirándome ahí Hay un tío mirándome ahí Con cara de... De querer más hacer algo ¡Vame! Trae, 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 trae Ay, tenía que llegar ya a salvarte Es que se ha confundido a mi corazón Porque a veces el pecado está dentro de mi corazón La palabra que mejor define a este niño es pesao Claramente sí El pescado está dentro de tu corazón A ver, a ver, a ver si tengo pescado ¿Ves? ¿Ves? ¿Qué te digo? Pero tú las sientas todas Pues claro, porque soy tu corazón puro ¿Ves lo que te digo? Yo no tengo, no tengo fallas Venga, a ver si te quiere Dios ¡Para son puro! ¡Para son puro! ¡No lo eres, no! ¡Quita los corazones! ¡Esto es un desvíos! ¡Esto es un desvíos! ¡Esto es un desvíos! ¡Ya te veo! ¡Quita hambre, chaval! Aquí soy un dios y soy yo ¡Adiós! ¡Vamos! ¡Fuera! ¡Fuera de aquí! Ángeles de la guarda ¡Ángeles de Charly! ¿Qué dices de hombre? Ángeles de Charly ¡No me caes de los rubios! ¡Quita Ángeles! ¡Quita! ¡Ahí! ¡Vale, vale, vale, vale! ¡Pero como que quita! ¡Se me está pegado todos a mí desgasteado! ¡Pero si yo tenía unos cuantos! ¡Te lo prometo que está grabado! ¡Tengo un totem! ¡Los he cargado todos! ¡Todos! ¡Porque tú eres un maligno! ¿Tú tienes totem? ¡Mira, mira! ¡Tengo totems! ¡Tengo totem muy bien! ¡Pero tienes el botón! ¡Ah! ¡También tengo un botón! ¡Un botón de totem! ¡Para poder ir al sitio hacker! ¡Vamos! ¡The hacker or Comancher! ¡El mundo a veces da señales de haberse vuelto loco! ¡Vamos! ¡No sé qué estás hablando! ¡Espero que tu isla valga la pena! A ver, ¿puedo subir de espaldas? ¡Tu maleta isla no me deja subir de espaldas! ¡Pues claro! ¡Porque aquí se lo paga! ¡Uh! 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 ¿Qué ha pasado aquí? ¡Esto parecía como la montaña rusa! ¡Uh! ¡Quiero verte subir! ¡Quiero verte subir otra vez! ¡Sube! ¡Me gastaste mi totem! ¡Te odio! ¡Hola! ¡Hola, chaval Francesco! ¡Qué bueno eres! ¡Es tan veloz que me siento! ¡Speed y González! ¡Ahhh! ¡No puedo entrar por la puerta! ¡Qué haces! ¡No puedo entrar por la puerta! ¡Vamos aquí! ¡Tranquilo! ¡Tranquilo! ¡Esto es un laberinto! ¡Aparta! ¿Dónde estoy? ¿Dónde estoy? ¿Dónde estoy? ¡Vuelvese la entrada! ¡Claro! ¡Si pisan mal! ¿Cómo que vuelvo a la entrada? ¡No sé dónde estoy pisando! ¡Muy muy rápido! ¡He vuelto a la entrada! ¿Dónde estoy? ¿Dónde estoy? ¡Por aquí! ¡Soy en pura velocidad! ¡Eh! ¡No! ¡He llegado a la entrada! ¡Hola! ¡He llegado a la entrada! ¡Yo también! ¡Se me acabó la velocidad! ¡Sígueme! ¡Sígueme! ¡Que era por aquí! ¡Ven aquí! ¡Por aquí! ¡Por aquí! ¡Uno! ¡Hala! ¡Qué bueno soy! ¡No he llegado! ¡No he llegado! ¡Mira! ¡Vete tú por ahí! ¡Vete a la izquierda! ¡Vale! ¡Por ahí no es! ¡No! ¡Tampoco era! ¡Tampoco era ahí! ¡Lo vamos a hacer bien! ¡Esto lo vamos a hacer bien! ¡Tienes que llegar hasta mí! ¡La lógica redonda! ¡Era por aquí! ¡Vale! ¡Ya no tienes hasta mí! ¡Era por aquí! ¡No! ¡¿Por qué no has pensado en qué?! ¡No sirve tu lógica redonda! ¡Eh! ¡Sí! ¡Lógica redonda siempre le sirve! ¡Vale! ¡Y yo me acuerdo del camino! ¡Era por aquí! ¡Tres mil años más tarde! ¡Mira! 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 ¡Para donde estaba! ¡Para donde estaba! ¡Está yendo pa' atrás otra vez! ¡Aquí, aquí! ¡Mira, mira, mira! ¡Seguro! ¡Seguro que hemos llegado! ¡Hemos llegado! ¡Uuuu! ¡NOOOOOO! ¡Me cago en tu prima! ¡Está lleno de hacker esto! ¡Ayúdame, esparta! ¡Esparta! ¡Esparta! ¡Ayúdame! ¡NOOOOOO! Me cago en todo lo que se menea Pues nos vemos en el siguiente vídeo Adiós Oye, a mí me la casco en los canques Adiós, me muero Y escucharte hablar Si tú quieres divertirte Ponte al timba Vcam Y escucharte cantar Chiripique, bailame No te vayas para Y escucharte hablar Si tú quieres divertirte Ponte al timba Vcam Y escucharte cantar Chiripique, bailame No te vayas para